Estas paredes, amigos, de mi confianza, fueron de mi casa en donde viví feliz. En compañía de mis hijos y mi esposa amada, pero se ha perdido porque a todos los perdí. Por ambición a tener una gran fortuna, al contrabando te llego, me dediqué. Por mala suerte me agarraron prisioneros, y al que dormí mi familia no encontré. Fueron quince años los que estuve prisionero, y ni una carta a mi esposa le mandé. Pues no quería que mis hijos se enteraran, de los negocios chicos que me dediqué. También mis padres se cansaron de esperarme, y noche a noche me echaban su visión. Para abrir tientos, lugares sin direcciones, pues no sabía del lugar donde estaba yo. Por eso, amigos, me voy a acabar tomando. Y por mi culpa, a todos ellos perdí. En estas paredes, yo viviré recordando. Cuando estuvimos con ellos, viví feliz. Y arriba te petarían, compa. Y arriba me chocó de Sinaloa, como no. Ya dijo.